El folclorismo Porque mi padre me enseñó a cantar Con las canciones de Antonio cuando yo era chico Mi viejo quería ser como Antonio El día que yo conocí a Antonio Ya el viejo ya no lo tenía Le dije a Antonio la mejor satisfacción es que Grabáramos una de tus canciones En mi onda, en mi estilo Y él con un gesto que tienen los grandes Porque son los grandes solamente Me permitió grabar conmigo Entonces yo hoy para todo el país A través de tu programa Él hizo un solo video en su vida Y lo hizo conmigo justamente En la canción de Lingera Hoy gracias a la técnica y a todos los técnicos Que están hoy acá Vamos a lograr que incorporado al grupo Aparezca la voz del querido Tormo Cantando a dúo conmigo como lo hizo aquella vez Con las imágenes de Antonio ¿Quién no va a querer recordar A Antonio Tormo, no? Y este tema tan clásico ¿Cuántos discos habrá vendido Tormo? Un millón, dos millones Todo, pero creo que Mientras pise un escenario del país Siempre le haré un homenaje Al querido Antonio Tormo Bueno, lo recordamos Recordamos Al querido Antonio Tormo Ah, ah En el próximo programa La apertura del programa Va a estar dedicado a Antonio Tormo Para vos Antonio entonces Gracias entonces Para todos los folcloristas Lo recordamos a él Y a todos los que Los que nos han dado la vida Para que nosotros seamos felices Gracias Con ustedes Miguel Ángel Robles Gracias Muchas gracias Gracias Antonio Tormo, a las vías Van los lincheras Llevando como el caracol La casa cuesta Y a las armas Los lincheras Todos los días Antonio dice Ellos no saben Ellos no saben de dolor Y en cada boca Hay un cantar Y a gritos dicen Sus alegrías Diferentes al amor Y en el eterno trajinar Ellos desechan Melancolía Y se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar Junto a las vías Van los lincheras Y al pasar Si oye a un peón Cantar Entonar Esta canción Linchera soy Colo el punto Y no sé a dónde voy Linchera soy Lo que gano Lo gasto Lo doy No sé llorar Ni en la vida Deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual Las palmas arriba a todos Vamos Es maravilloso En tu casa también Adoreando conmigo El día que te encuentre Esperado en un camino Dormido para siempre Mudo tu corazón Una cobillera rubia Y una mangolia seca De tu andar errabundo Tirala sin razón Y el aura del poeta Sonará en la noche A la triste siringa De algún cañador No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual Linchera soy Corro al mundo Y no sé a dónde voy Linchera soy Lo que gano Lo gasto Lo doy No sé llorar Ni en la vida Deseo triunfar No tengo norte No tengo guía No tengo guía Para mí todo es igual No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual No tengo guía 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 Miguel Ángel Robles, Miguel Figueroa y Elpidio Herrera y sus hacha guitarras a Tamisqueñas. Pájaro en la mano, libertad cortada, no sirve de nada, yo los quiero ver volando. Dime con quién andas, no diré quién eres, no existen dos seres igualitos en el mundo. Pobre el río, pobre el río, sin agua ni arena, solo el mío, solo el mío, este cauce de pena. Me quité los dientes, Dios nos regalaba, el pan se ganaba con el sudor de la frente. Quise hacerlo todo en el mismo día, pero no podía, ni el mañana me alcanzaba. Con pocas palabras, no existe el milagro, que el discurso largo roba el voto de la gente. Pobre el río, pobre el río, sin agua ni arena, solo el mío, solo el mío, este cauce de pena. Gracias. 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 Gracias.